Estaba loco por verte, deseoso por tenerte, quiero volver a su lado, no importa que diga la gente, le juro señora nunca le fallé. Decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Llegó papá, señor te me gusta tanto, igual que el primer día, bienvenido a la tercera dinastía, se juntaron los que todo el mundo quería, para cumplir todita su fantasía. Con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado, esa cinturita como que no ha cambiado, y esta noche aquí yo no tenía. Ya en mi cama, tu cuerpo calentado prendido en llama, el rock que dure hasta la tarde de la mañana, yo forever papa, tu forever mama, ay malvada. La mente de perversa, como acelera cuando pone la reversa, y choca con el honte, pasando la presa, no va del front, te vamos a matar. Que la quiero mayor, que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor, me duque en experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Que la quiero mayor, que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor, me duque en experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Lunes a viernes tiene novio, pero el sábado lo deja, aparece el domingo con la cara de peor, ella se viste a cara, ver tipo se acompleja, en ti eres un favorito, me lo dijo en oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías, no ha cambiado en nada, tú sigues en repostería, un cuchillero besante de nuevo te gustaría, hay una sorpresa de victoria, tú me la modelaría. Ese cuerpo no ha cambiado, me tiene asignotizado, siempre fina, maquillada, tremendo calzado, le recordemos el pasado, ya yo soy desesperado, completemos lo que no hemos terminado. Lina salvaje, de Tinkerbell el tatuaje, cuando esté sola en su casa me llama pa' que trabaje, no monto mi viaje, ya quiere cangrinaje, no tiene ropa interior, se va a poder traer. Decía que por ser menor que usted, tú no la querías, que no era amor, solo interés, y así estoy todavía. Y aunque pase el tiempo, lo sabes bien, yo soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo guste. Ok, el mejor de todos los tiempos, The Goat, The Freeman. Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea, y ahí te voy a morder. Ay, qué bien tú te conservas, hace que mi sangre hierba, la mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame, quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón, no hay hombre que la tome cuando ella. Aú, aú, me puse salvaje, aú, aú, aguante el voltaje, aú, aú, sacúdame, se montete, la lleva que pide fuerte, se lo pago para que quede fuerte. ¡Eso es cierto y conversión! Y ustedes siempre conmigo que me busco lío, yo no te omigo, me sigo, te sigo, tranquila que de aquí no vamos entendido. Desde que hagas mentido no me quedaré, atrás en mi sábana se encontraré. Sabes que yo soy el hombre que no te conoce, haciendo tú mayor que yo. Que la quiero mayor que yo, que yo Que me de calor, que me de desu amor Me duje en experiencia, me vuelve loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me de calor, que me de desu amor Me duje en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, tú está mi cariñito corazón No hay hombre que dándome cuando ella Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacude me se monta este La lleva que pide fuerte, se lo va a no pasar respeto La UNE Damas y caballeros, esto es un encuentro de las Naciones Unidas Mass Flow 3 Pina Records El Rey El Soberano King Daddy Llegó papá Al duro Así mismo Llegó papá La Torre Del Movimiento